porque han habido controles antidoping positivos en otros deportes y siempre de una manera o la otra la zafa, porque esto por lo otro siempre como que el ciclismo hay que matarlo. Entonces siempre yo tuve esa discrepancia de la manera que siempre se manejaba el control antidoping qué cosa ojalá que se haga algo y se pueda mejorar